El piso, todo se entró a hundir, entonces por eso directamente ya pedimos una solución porque estamos trabajando acá, acá ingresan chicos, no tan solo de la escuela sino que es una biblioteca comunitaria y ingresan chicos de todos lados, de distintas escuelas entonces no podemos correr riesgo tanto nosotros como las criaturas que ingresan acá o gente grande, profesores también que vienen a perfeccionarse en algunos temas entonces dimos parte y nos dijeron que bueno, que esperáramos y el jueves creo que aparecieron de infraestructura y comenzaron a ver el tema y recién esta mañana se dieron cavando, se dieron con que está lleno de agua abajo que esto, esta biblioteca cuando se la comenzó a crear se entablonaron en toda la vuelta para seguir edificando porque era una parte honda y se llenó de agua adentro, es decir que abajo de este piso, según lo que nos dijeron ellos hay una piscina directamente y es lo que se está hundiendo todo el piso porque está lleno de agua abajo ¿Ustedes cuándo tuvieron conocimiento y cuánto más o menos de tiempo se tardó por parte de infraestructura escolar para venir a verificar? Esto lo informamos ya era mes y medio, dos meses atrás que charlando con la directora le comentamos sobre las grietas que comenzaron unas rajas, que pensamos por el mismo movimiento címico de los vehículos grandes que pasan por acá por la ruta pensamos que eso podía ser lo que generara las vibraciones, las grietas esas pero nunca pensamos que fuera... Las pérdidas son muy importantes Ya, supuestamente dicen que pasa un caño madre por bajo la biblioteca que no tendría que pasar por ahí, bueno, pero no tendrían que haber edificado algo arriba de un caño cuando dijeron que lo tenían que hacer un corte para que no pasara por acá, dijeron que no había problema pero no sé qué es lo que... Se han cometido muchos errores en la construcción y se está pagando el precio, se puede decir Y se puede decir que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!